En Villa El Salvador, cámaras de seguridad registraron a un sujeto intentando robar una banca en plena vía pública. Increíble, increíble. Ahí vemos cómo el sujeto estaba intentando desmontarla, por lo que me parece, la levanta, saca las tablas de esta estructura y mire cómo se la intentan llevar. Ya la delincuencia, sinceramente, no respeta nada. ¿Qué va a hacer con una banca de estas en su casa? Quitarle los tornillos que la sujetan y se apoya, intenta con mucha fuerza jalarla. ¿Qué tal descaro? Efectivos del serenazgo en colaboración con la Policía Nacional lograron llegar a tiempo ante dicho acto delincuencial, porque es lo que es. El sujeto identificado como Carlos Raúl Cáceres Vega, de 30 años, fue inmediatamente arrestado y trasladado a la comisaría de Villa El Salvador para las investigaciones del caso. Este hecho ocurrió entre la avenida José Carlos Mariategui con Avenida Central.